Érase una vez un pollito que después de mucho esfuerzo pudo romper su cascarón y salir a la luz del día. Salió de un salto. Estaba muy feliz. Miró a su alrededor y no vio a nadie. Así que pensó, ¿dónde estará mi mamá? Decidió salir a buscar a su mamá, pero como no la había visto nunca, tenía que preguntar. Se encontró con una gran vaca que estaba pastando y emocionado preguntó, ¡Buenos días! ¡Tú eres mi mamá! La vaca lo miró incrédula y le dijo, ¿Yo? ¿No ves que soy grande y tengo manchas y tú chiquito y amarillo? ¿Cómo voy a ser tu mamá? El pollito, un poco confundido, siguió su camino y se encontró con un conejo que daba saltos. El pollito comenzó a saltar detrás de él y le gritó, ¡Hola! ¿Eres mi mamá? El conejo lo miró y le dijo, ¡No! ¡Yo soy un conejo y tú un pollito! ¡No puedo ser tu mamá! El pollito siguió caminando y se encontró con una pata que caminaba delante de sus patitos. El pollito emocionado corrió y se metió en la fila de patitos y alegre le dijo a la pata, ¡Tú sí eres mi mamá! ¿Verdad, Piu Piu? La pata con dulzura le dijo, ¡No! ¡Yo soy la señora pata y ellos son mis patitos! ¡Tú eres un pollito! ¡Ve a buscar a tu mamá en la granja! ¡Piu Piu! El pollito fue corriendo a la granja y desde lejos lo alcanzó a ver la señora gallina, que también lo estaba buscando por todas partes. La gallina corrió hacia el pollito y cuando lo abrazó con sus alas, el pollito supo inmediatamente que esa señora gallina sí era su mamá. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Nos vemos la semana que viene con otro de mis cuentos felices. Suscríbete a mi canal y serás el primero en saber que ya hay una nueva historia para ti.